Su eminencia reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo se mostró contento al obsequiar más de 2.500 juguetes a niños de escasos recursos económicos que acudieron a las instalaciones de la Universidad Católica UNICA. Con esto estamos celebrando la fiesta del divino niño, recordando que es Dios que se hace hombre, se hace carne para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, expresó el Cardenal. Finalmente el Cardenal comentó que observa mucho entusiasmo en las familias nicaragüenses en vísperas de la celebración de la Navidad y señaló que se ha hecho un buen trabajo para rescatar los valores de familia y comunidad en el país.